Bueno, pues hoy estamos en la sala de fitness, está lloviendo, oh, mira, está lloviendo, y nada, pues estamos aquí haciendo un poco de tiempo, ahí está Jussi, ahí está Jussi, y luego nos vemos en el juego, es una pena, y nada, pues estamos vaciando, a ver si a escampa un poco, porque la verdad, de momento, pues mal, la verdad. Y nos vemos en el final, porque estamos haciendo pequeños entrenamientos, vamos cubriendo su entorno, y nada, pues este es un sitio coadecido, está muy bajo el techo, pero por lo menos le da el aire, le da la humedad que necesita. Estamos a casi 300 kilómetros de Zaragoza, hacia el noroeste. En la localidad de Zundia, pues cogeremos el coche, no había pensado a caminar por toda la zona y eso, pero me parece que no va a ser posible, con el día tan feo que hace, me parece que tendremos que ir en el coche y poco más. ¡V區 abajo! ¡V區! ¡V區 vamos! ¡V區 vamos! y aquí hay uno bueno, pues estamos en la marisma este es el río que me acuerdo, no lo llamo yo, que es el Rodola si no me equivoco este es el río que nos ha hecho mucho viento pero realmente el mar está muy bravo estamos justo en la marisma es el río que nos ha hecho mucho es el río que nos ha hecho mucho gemendo.com bueno, pues hemos encontrado a María Ángeles, una persona aquí del pueblo y allá, en ese restaurante vamos a comer ahora voy a trasladar el coche allí que hay un apartamiento privado y nada, pues aquí aquí va Jussi la verdad es que parece que van respetando parece y vamos a comer allí en el restaurante pues aquí estamos en el restaurante hola, que nos va a llevar Jussi hola que te tengo que quitar el arnés, ¿vale? ponte aquí mira, nos va a llevar Jussi hemos comido muy bien, ¿verdad? en este sitio empezaba a llover de repente y ahora con el seno se acabó las cosas y ahora con el seno se acabó las cosas y ahora con el seno se acabó las cosas gemendo.com gemendo.com bueno, pues aquí estamos Jussi 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 Gracias por ver el video.